Hola a todos y bienvenidos de nuevo a TinyCosmetics. Me llamo Ada Marisplan, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a hablar de las diferencias entre el agua micelar y el tónico. ¿Cuánto tenemos que utilizar cada uno? ¿Podemos utilizar los dos? ¿Y cuáles son los objetivos y las propiedades de cada uno? Todo eso lo vamos a resolver aquí, en este vídeo. Así que quédate para descubrirlo que empezamos. Bien, empecemos hablando del agua micelar. ¿Qué es el agua micelar? Bien, el agua micelar es un agua que, como bien dice su nombre, contiene micelas. ¿Y qué son las micelas? Las micelas son microesferas compuestas por una parte hidrófila y otra hidrófoba. La parte hidrófoba es la que tiene repulsión y apresión frente al agua, mientras que la hidrófila sería todo lo contrario. Estas microesferas llamadas micelas lo que hacen es ayudarnos a limpiar, retirando tanto suciedad como maquillaje de nuestro rostro. Así que podríamos tener en la cabeza que el agua micelar sirve para una limpieza en profundidad, especialmente, por ejemplo, para retirarnos un maquillaje excesivo, etc. Lo bueno que suele tener el agua micelar es que tiene una composición muy sencilla, tiene muy poquitos ingredientes y suelen no ser dañinos a nuestra piel. Pero, sin embargo, tiene una pega que tampoco tiene ingredientes que nos puedan aportar nutrientes, que nos puedan aportar ese extra a nuestra piel. Así que, como conclusión, el agua micelar podríamos considerarlo como un limpiador en profundidad. Bien, ¿y qué pasa con el tónico? ¿Qué es un tónico? Un tónico también se considera que es un limpiador, pero ¿cuál es la diferencia? Un tónico, su principal objetivo, su principal función es ayudarnos a cerrar los poros y equilibrar el pH. Gracias a esto, nos ayuda a que nuestra piel se ensucie mucho menos, ya que al cerrar los poros previene que entre la suciedad del exterior. Y además, el tónico puede ayudar a remover las impurezas que no ha podido remover el agua micelar. En cuanto a la composición, hemos hablado que el agua micelar tiene una formulación muy simple, muy sencilla, con muy poquitos ingredientes y que suelen ser ingredientes suaves, es muy complicado, que nos pueda dar una reacción alérgica, una irritación, etc. Sin embargo, el tónico sí que presenta ingredientes nutritivos, ingredientes con propiedades hidratantes, ingredientes con propiedades incluso antioxidantes, etc. Así que realmente su composición es totalmente distinta, pero hay que tener algo muy importante en cuenta, y es que muchas veces los tónicos contienen alcohol. Así que muchísimo cuidado y miremos bien los ingredientes, porque como ya sabéis, el alcohol puede tanto resecar muchísimo la piel, como darnos irritaciones e incluso rojetes. Así que muchísimo, muchísimo cuidado con la composición de los tónicos. Bien, y entonces ahora la pregunta es, ¿utilizo agua micelar? ¿Utilizo tónico? ¿Puedo utilizar los dos? ¿Habría algún problema? Bien, aquí lo importante sería saber cuál es tu finalidad. Si realmente quieres una limpieza porque llevas muchísimo maquillaje, por ejemplo, sería muy interesante que utilizaras el agua micelar. Sin embargo, si lo que te interesa es retirar las impurezas de tu piel, ayudarte a cerrar esos foros, etc., te interesa un tónico. ¿Y cuál sería la mejor opción? La mejor opción sería combinarlos los dos. Si yo en primer lugar hago una limpieza en profundidad con las micelas de mi agua micelar y luego continúo con un tónico que me ayuda a cerrar los poros, que me ayuda a equilibrar mi pH, ayudaré a que mi piel se mantenga mucho más limpia, ayudaré a que no aparezcan tantos granitos, tantas imperfecciones, etc. Así que, en conclusión, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Tiny Cosmetics, la mejor opción es utilizar ambos productos. El agua micelar nos ayudará a limpiar en profundidad nuestra piel, pero sin aportarnos ingredientes que sean hidratantes, nutritivos, etc. a nuestra piel. Por otro lado, con el tónico añadiremos este plus de limpieza, nuestra rutina de limpieza diaria, ya que ayudaremos a que se cierren los poros, equilibraremos este pH de nuestra piel y así conseguiremos unos resultados muchísimo mejores y veremos cómo nuestra piel está muchísimo más limpia y nos aparecen muchísimas menos imperfecciones. Espero que os haya servido de mucha ayuda y que os haya parecido muy interesante. Me gustaría saber si conocíais las diferencias entre el agua micelar y el tónico y si tenéis dudas de cuándo utilizarlos, en qué momento, cómo introducirlos en nuestra rutina de limpieza diaria. Todo esto me lo podéis escribir en los comentarios y os contestaré lo antes posible. o intentaré hacer un vídeo específicamente hablando sobre ese tema. Y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!